Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente, en ese coro Pensame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe hoo y sin calma Suavemente, en ese coro Besándome la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto Suave, los besos y besos, suave, y no lo encuentro Y se quiera, se quiera, su fuerza, la regida Stick it to the man El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz me tiene de recluta El mismo hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en la Mercedes-Benz me tiene de recluta Me tiene de recluta El budismo de puta El budismo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz Te tiene de recluta El muy hijo de puta Hay ali Gracias por ver el video